Universalmente. ¿Fuiste víctima del último hackeo de Facebook? En este video te ayudamos. Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. En el último ataque masivo hacia los usuarios de la famosa red social, los hackers explotaron una vulnerabilidad del sistema y los datos de aproximadamente 30 millones de personas fueron robados. En su sitio web, Facebook ha confirmado más detalles. Informó que ese ataque sucedió hace dos semanas y que, de 15 millones de usuarios, los hackers accedieron a dos tipos de información, nombre y datos de contacto, número de teléfono, email o ambos. De otros 14 millones, accedieron también al nombre de usuario, género, ubicación, idioma, situación sentimental, religión, ciudad de origen y actual, fecha de nacimiento, dispositivo desde el que se conectan, información sobre su educación y trabajo, los últimos 10 lugares en los que se registraron y las últimas 15 búsquedas. En algunos casos, los últimos cuatro números de tarjetas de crédito también fueron vulneradas. En un comunicado, Will Rosen, el vicepresidente de la empresa, ofreció disculpas y afirmó que la red social actuó rápido, ya que el ataque habría sido mayor si Facebook no hubiese cerrado la sesión de 90 millones de usuarios. También declaró que ya arreglaron el fallo de seguridad y afirmó que no es necesario que nadie cambie la contraseña, aunque agregó, no hemos descartado la posibilidad de ataques más pequeños que seguiremos investigando. Patrick Moorhead, analista de seguridad informática, señaló que el nivel de especificidad de los datos robados podría servir a los hackers para crear estrategias de persuasión en internet y robar la identidad de los afectados. Pero en este caso, Facebook no ofrecerá servicios de protección contra el robo de identidad. Es por eso que a muchas personas les preocupa haber sido víctimas de este ciberataque. Ahora, ¿cómo puedes saber si tus datos fueron robados? Debes entrar en la sección Servicio de Ayuda de Facebook. Ahí la red social explica a detalle el hackeo. En la parte de abajo se encuentra la pregunta, ¿este problema de seguridad afecta a mi cuenta de Facebook? Ahí la página te indica si tu información está intacta o si fue robada. Facebook anunció que enviará mensajes personalizados para los usuarios afectados para que tengan cuidado con mensajes, emails o llamadas sospechosas que podrían recibir. ¿Qué piensas de este nuevo caso de hackeo de Facebook? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No te olvides de darle like a este video, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a Universalmente. También te invito a visitar el canal que se llama Curiosidades y Más, en donde encontrarás los mejores datos de tus artistas favoritos. Ojalá te guste y te suscribas. Mandamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video, el misterio de cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Mireia Enríquez, Ángel Jonathan, Guillermo da Costa, Rey Plata, Deaneris Betsania R, Kevin Cancino, Brandon Gaon, Ri Velásquez. Conoce el canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velásquez y esto es Universalmente.